Unos 250 estudiantes de la Elección Regional de Educación de Pérez Celedón trasladarán el juego de la libertad desde la Georgina hasta Convento en Buenos Aires. Serán 20 delegaciones de alumnos de diferentes centros educativos que dicen presente. El Circuito 01 al Colegio Científico, al Colegio de la Asunción, al Liceo Unesco, que nos va a ayudar con dos delegaciones, una para el recorrido A y otra para el recorrido B, el Colegio Nocturno de Sinaí, el Colegio del Valle y el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón. Del Circuito 02 tenemos al Liceo Rural del Jardín, que es de los encargados de realizar el acto cívico junto con el compañero Arnulfo, allá en la Georgina. Del Circuito 02, Liceo Rural del Jardín, Liceo Rural Río Nuevo y el CTP Aira, o Colegio Ambientalista Isaias Ventana. Del Circuito 03 tenemos al Liceo Fernando Bolio, que también nos va a colaborar con dos delegaciones. CTP San Isidro, que también nos va a ayudar con dos delegaciones de muchachos para los dos recorridos. En el Circuito 06, Liceo Las Mercedes, Circuito 09 tenemos al Liceo San Pedro, el Circuito 10, Liceo Jerusalén, luego también tenemos al Liceo Canán del Circuito 05, el CTP General Viejo del Circuito 05 y el Cindea San Francisco del Circuito 03, y dos delegaciones de la Dirección Regional de Pérez Celedón, para formar una cantidad de 22 instituciones o 22 delegaciones que nos van a acompañar en ese recorrido de la Torcha, tanto en el recorrido A como en el recorrido B, y por ahí también se nos van a ir uniendo algunos funcionarios de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. Y ese recorrido comprende dos etapas, desde la Georgina hasta el Parque San Isidro del General, y desde el Parque hasta el sector de convento. La Antorcha se espera que llegue al Parque San Isidro del General a eso a las 11 y media de la mañana. Previamente, bueno, después de que nos hagan la entrega oficial de la Antorcha, se realizará un acto cívico, como lo hemos hecho a través de los años, que no va a durar más de 20 minutos, porque a las 7 y 50 en punto tenemos que arrancar, ya con el traslado de la Antorcha de la Georgina a San Isidro del General. Nosotros tenemos que llegar acá a las 11 y 30, así es como está previsto, según la circular, 11 y 30 de la mañana, la Antorcha llega, se canta el himno, se prende el retero ahí, y a las 11 y 40 tenemos ya que comenzar el traslado hacia la dirección regional de Grande de Térraba, específicamente en Sonador, donde tendríamos que entregar a las 2 y 30 de la tarde por tarde. Si podemos entregar antes, pues vamos a intentarlo, ¿verdad? Además de la misma dirección regional de educación en el Cantón, se suman en el recorrido. Gracias por ver el video.